Venga, vamos allá. Mira estas trampas. Bonito diseño. ¿Qué te digo? ¿Dentro de dónde? Vale. ¿A que me dispara alguien? Algo malo va a pasar. Una puerta cerrada no me ganará. Plan B, al tejado. Soy un ninja colándome en un museo japonés. Tropa abusido, tropa abusido. Oh, capos. Cómo no. Oh, chinitas. Chuli. Busco a un tipo llamado Brillcrim. El intendente Brillcrim ha desaparecido. Quizá os ayude a encontrarlo. Tendrás suerte si dejo que vivas. Menudo capullo, eh. Eh, 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 espera, espera. Soy el intendente y esta es mi tropa. Eh, la tía buena no. ¿Dónde está Brillcrim o qué? ¿Quieres encontrar a Brillcrim? Pues haz lo que yo te diga. ¿En serio que a la tía buena se la han chapado ahí? Vale, misión principal o secundaria. Uy, hay dos secundarias. Pues vienen bien a hacer las secundarias. Oh, no intenten. ¿Y esto? Vale, vamos a hacer las secundarias y ya haremos la principal más adelante. Ahí va. Cielos, esto es muy malo. He roto un gato. Justo ahí dice que si rompes uno tendrás mala suerte toda la vida. A no ser que lo sustituyas por varios más. No quiero tener mala suerte el resto de mi vida. Debes ayudarme. ¿Por qué? Bueno... Venga, vale, vale. No sé por qué. Tengo desarnosos en el centro comercial. Creo que podrían tener alguno. Me encanta fabricar armas mortales. Ya veo, ya se nota. Que estáis de la olla. Estáis un poquito de la olla. Queréis... Hay que ir lejos, eh. Bueno... Joder, pico. Es que... Ojalá las misiones tuvieran... Vaya... Vaya sonido gallo que me ha salido ahí. Ojalá las misiones secundarias fueran un poquito más distintas. Aquí está. Menos mal. ¿Se encuentran fáciles? Deberíais aseguraros de tener un seguro de vida al día. ¡Wole! Me ha reventado entero. ¿Dónde está el gato? Aquí. ¡Yo te voy a dar mucho por culo! ¿Dónde está? ¡El gato! ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Vale. Vale. ¿Dónde está? Ahí está el gato. Ahí. Ahí atrás. Vale. Tengo tres. Me faltan... Me faltan dos, pero... Me faltan dos, pero me señala solo uno. ¿Cómo es eso? No, pillo. ¡Ah! Seguro que uno habrá que... ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Está huyendo con el último gato! ¡Eh! ¡Esto es la mala suerte! ¡Ven aquí con el minino! ¡Ole! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Hostia, chaval! ¿Cuál lejos me deja el minino? Vale. Ahí. ¡Tráeme el minino, cabrón! ¿Dónde está el minino? Ahí está. ¡Uh! Pero... ¿Qué? ¿Qué sentido tiene? Que no... Que no estás maldita, hija. Bueno, en teoría, sí. En el sentido de... Da igual, déjalo. O sea... ¡Joder! Dios mío. Yo tengo un gato negro. Vivo con un gato negro. Por eso no quiere decir que esté maldito toda la vida. Bueno, en teoría, si tienes un gato negro, la maldición no te afecta. O eso... O eso tengo entendido. No me quiero acercar a ti porque me vas a dar la señal esta. A ver. Gracias, gracias. ¡Adiós! Vale. Hay otra misión secundaria por aquí. Esta de aquí. Vamos para allá. Y con esto, pues... Con esto y con un bizcocho, pues me imagino que podré hacer un capítulo ya. Vamos para allá. A ver, ¿qué me van a pedir aquí? Oye, tío... ¿Y esto? Ahí fuera las cosas son peligrosas, ¿verdad? ¡Es el Rubius! Ahora que estás ahí, ¿te importaría ir a buscar unos cómics? La recompensa valdrá la pena. ¡Ese es el Rubius! ¡A mí no me engaña! Este es el Rubius, chaval. Sabía yo que aparecía en el juego. Acabo de recordar algo. Mi colega Jason era conductor de autobús. Puede que le dejara uno. ¡No me lo creo, de verdad! ¿Has encontrado uno? Oh, tío, es genial. Jason estaba muerto, ¿verdad? Está bien. Como suelo decir, los cómics son más importantes que los amigos. Por cierto, sería genial que encontraras más. Soy estúpido. Había olvidado a Trina. Salíamos juntos, pero luego tuvimos una discusión tremenda sobre el origen de la historia del Capitán Trueno. Y bueno, yo tenía razón. No lo vas a creer. Ya recuerdo a quién se lo di. Fue a ese tal Terry, un tipo sospechoso. Y su Lord Corporal... ¡Qué asco! Creo que se había unido a los sarnosos. Eh, ¿de verdad? No me lo creo que... Es que a más no le pega nada. El personaje que le han dado al Rubio, chaval. Bueno... Opa. Opa. Vale. O sea... Uno de estos, ¿no? ¡Toma! ¡Aquí estás! Ya sé. Venga, dame el cómic. Acabo de recordar algo. Estaba Mike, el tipo que trabaja en la construcción. Es un freaky de los cómics tremendo. Cada día a la hora de comer van en el mismo sitio. Así que... Quizá lo dejo ahí. O quizá se murió. Bueno, que yo sepa también, eh... Da voz a otro personaje. O sea, que yo sepa, eh. Pero... No estoy seguro. Pero me ha sorprendido dicho, hostia, al Rubio, chaval. ¡Ja, ja! Mierda, zapatos. 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 Para los amantes del Rubius... Vais... Vais a estar súper a gusto. ¡Hostia! ¡Déjame! ¡Déjame! Mirad, eh, cómo escapa. Qué cabrón. Cómo escapa, ¿no? Dame el cómic. Ahora que no recuerdo, le di uno al tipo en la cafetería. No recuerdo su nombre, pero creo que dijo que era techador o algo así. Espero que eso te ayude. No puedo coger ese. Me falta... Me falta alguna habilidad para coger ese. Ahora os imagináis que me estoy equivocando, que no es ese, pero la voz... La voz esclavada, tiene que ser ese... Esa... Ese personaje. No me creo que sea otro. Pero bueno, mira. ¿Quién iba a decir yo que jugaría un juego en el que tal? Mierda. Vale, ¿cómo subo ahí? ¿Cómo subo? ¿Cómo coño subo ahí yo? Vale. Vale. Tengo que dar toda una pedazo vuelta, que te cagas. Vale. No me jodas que... ¡Ahí está! ¡Qué cabrón! ¡Dame el cómic! Oye, que cerca estaba, ¿no? De aquí, ¿no? ¡Toma, Rubio! ¡Amigo mío! ¡Toma! ¡Amigo mío! ¡Amigo del arma! ¡Coño! Por cierto, Anton ha estado todo el rato en la puerta de al lado. Lo siento. Bueno, ven a por tu recompensa. ¿Cómo? ¿Otra? A ver... Oye, he estado pensando en todo este asunto del apocalipsis. Es triste que muriera tanta gente, pero no tiene sentido tirar sus cómics, ¿no? Vale. ¿Otra de coger cómics? Esos clientes habituales tenían colecciones muy buenas y vivían por la zona. Voy a rescatar esos cómics solitarios. Madre mía. Nada, venga, recoger más cómics. Pensé que era lo último, ¿eh? Ahora sí que termino... Oh, madre mía. Que tengo cosas que hacer. Y con esto termino. A menos para este capítulo. Me espera, a ver. Mierda, no, no, no me jodas. Que no puedo saltar hacia arriba. Espera, sí, sí, sí que yo puedo. ¿Dónde está el tío de aquí? No me jodas. Ah, ahí está. Dame ese cómic. Espero que esos que has matado no fueran clientes fieles. En fin, lo importante son los cómics, ¿no? ¡Claro, hombre! Siempre los cómics. Dame uno de Marvel, por cierto. Me apetece leer Marvel. ¡Bumbaya! Está aquí, ¿no? ¡Bumbaya! ¿Dónde está el cómic aquí? ¿Dónde está el cómic aquí? ¿What? ¿Y el cómic? ¿A que está arriba? Seguro que está arriba, ¿eh? Para joderme. Mira. Mira. Mira que bien me viene. Haber hecho esto. ¡Mierda! ¡Joder! A ver, hombre. Pero estamos tontos. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Dónde está el tío? ¿El tío del cómic? Que no lo veo por ningún lado. Juro por dios que no veo al tío del cómic. Oye, pues nada, voy a ir a por otro porque a este no le veo. Que a no ser que esté tirado por ahí y lo tenga que buscar. Entonces estamos jodidos. No sé. Voy a por otro. No lo pillo. Vale. Qué bien. ¿Cómo coño subo yo ahí arriba? El cómic está ahí. Lo estoy viendo. Pero ¿cómo subo yo de arriba? Vale. Ya está. Vale. Sí. Hay que buscar el cómic en el otro lado. ¿Eres la liche? Alguien debería hacer un cómic sobre ti. Y después un videojuego. Y luego podrías hacer cosplay de tu propio personaje. ¿Cuántas metas referencias? ¡Qué cabrón! Me encanta. ¿Cuántas referencias? ¿Qué te digo? Oye, ¿qué te digo? ¡Hostia! ¡Sos discos están afilados! ¡Hostia! La música se ha parado, ¿eh? Mal asunto. Si la música se para… Muy mal asunto, ¿verdad? Vale Vale, no, no, no se ha parado No sé qué ha pasado, pero no se ha parado A ver, ¿cómo subo y arriba? Otra vez, jo, macho Es que, eh, lo de subir arriba A los sitios es un poco laberintioso Ahí está el cómic, joder Lo tenía ese pringo de mierda ¡Eh, cabrón! Genial, edición limitada Pero parece un poco manoseado Espero que no lo leyeran en el baño No puedo ser tan quisquilloso Aunque pediré una copia nueva cuando todo esto haya terminado Eh, vale No te preocupes, amigo mío Volumen 1 de Planet Hulk Para ti mismo O Amazon Spiderman Vale, a ver Tiene que estar El de aquí me lo he dejado En algún lado ¿Dónde? No tengo ni idea Está un poquito Está más enfermo de lo que yo estoy con los cómics De verdad Vamos a ver qué es los videojuegos Vale, el último está Ha tomado por saco Como no Tenía que estar Una ha tomado por saqueto ¿What? ¿Dónde está? Vale Está aquí ¿Quién lee cómics en el agua? Quizá tratarán de ocultar su adicción a los cómics a sus madres Eso tiene sentido Al menos para mí No, como que los cómics Bueno, en aquella En aquella Lo de los cómics Se veía tan mal En aquella A la gente que leía cómics Pero tan, tan, tan mal Que no sabéis nada Menos mal que no Bueno, a día de hoy Se sigue viendo mal Para mucha gente Y la gente se burla De las personas que lo leen Pero bueno No, no queda otra que aguantar Pero está más normalizado Por así decirlo Vamos para allá Te lo voy a dar todo ya Por favor Que no me salga otro A ver, la bola de fuego Ah, sí Todavía el Rubius Me tiene que decir cosas Mira la idea que he tenido Eres super cómic Adalita el código de los cómics Y salvaguardia de los cómics Durante el apocalipsis Sí ¿Qué opinas? Mola, ¿no? Lo dibujaré Aunque no sé dibujar Ni escribir Pero me encanta leer Tengo más ideas Bueno Si de verdad eres el héroe Que esta ciudad necesita ¿Habéis visto? Como si iba a paulado Enviamos un pedido de cómics La semana anterior A la caída de la ciudad Como super cómic Tu deber es liberarlos De las garras del enemigo Y devolvérselos A sus amables propietarios Como yo Ojo, pues anda que Diez cómics, eh Anda que Vamos para allá No, no llego Hostia, están lejos, eh Estos cómics, eh Madre mía Pues empezamos bien Epa No, no No Quiero, quiero la cámara Quiero la cámara Puta madre Perfecto Venga Llegamos para la tea Oh Que lejos Uy, que alto está Perfecto Uy, ya llevo 30 Eso es un buen número Vamos para allá Vamos para allá ¿Eso qué es? Es un teléfono Buah, de 40 Oh, ya ves tú Ya ves tú Que los va a coleccionar Espera, cámara Eso es dinero A ver Un golpe de justicia de cómic Eh, oye He estado pensando en tus superpoderes Es obvio que tienes el poder de pintar a tu antojo Quizás deberías llamarte Grinder Creo que deberías quedarte con super cómic Eh, vale Tú mandas Me llamo Grinder Hostia ¿Dónde está el cómic? Mierda, pues Hay que seguir buscando No me jodas Vamos a mover Igual está aquí arriba A ver Coger eso Oh, tío No me jodas Que puede estar arriba del todo Pues es una putada Y estará arriba del todo A ver Yuhuu Vareo A ver No, más arriba Como no estoy arriba del todo Jope A ver No está aquí Mierda He subido para nada Oh Uno de esos Venga Dame las bebidas Tío Tío ¿Dónde está el cómic de mierda? No vale Tío Verdad No me quiero pasar toda la tarde buscando un cómic No, ahí no está Ahí no está No, bola de fuego, ¿no? Tengo que estar arriba por mis cojones Tengo que estar arriba Pero ¿Dónde? Es la cuestión ¿Dónde? Esa es la cuestión Mierda Puta Mira Ahí hay un cofre Y todo Vamos bien No veo el cómic Tiene que estar por aquí Pero no lo veo Arriba no está Eso está claro He subido arriba del todo Y no lo he visto Vamos bien Vamos a subir un piso A ver ¿Qué está aquí? No Ahí no está Vamos por ahí ¿Dónde coño está el cómic, chaval? Media hora después Un año después Mejor dicho A ver Yo he subido arriba del todo Y arriba del todo No lo he visto O sea No está ¿Dónde está? Ni puta idea Así como os lo digo Escondido por ahí Seguro Escondido en algún lado Para tocarme los cojones Nada El último que cojo Porque no lo veo No sé dónde está No lo veo Se ha parado la música ¿No? Se ha parado Ahora sigue No, 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 no Este está Este estará arriba del todo Seguro Seguro Mira, ahí está ¡Perro! ¡Ven allí! Super cómic Salva más exquisitas páginas En perfecto estado De las garras De los villanos De Ciudad Asco ¿De verdad? Ciudad Asco Es un nombre pésimo Necesito un buen nombre Para el actual Sunset City Algo más oscuro Como 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 Un ciego de crícúsculo Ya No Tío, tío Tío, tío Eso suena bien Eso suena muy bien Un nombre que gustan a las chicas Mi cómic va a ser un bombazo Mi cómic va a ser una puta mierda Pero una vez Pero aquí solo veo un poco Dos cómics La verdad Un, dos, tres, cuatro, cinco Oh, está arriba del todo Ya veo Ya veo dónde está ¡Dame! ¡De vuelta el cómic! ¡De vuelta el cómic! ¡De vuelta el cómic! ¡Tú! ¡Y cómic! ¡De vuelta el cómic! ¡De vuelta el cómic! ¡He dicho que me lo devuelvas! ¡Cabrón! ¡Hola! ¡Coña, chaval! ¡Woohoo! ¡Mi cómic! ¡Vamos pensando en tu historia! ¿Es muy locas monedas que tus padres murieran Y que tú te criaras leyendo cómics? ¡Hombre! Un poco raro ya es Pero... Vale A ver ¿Cómo subo? ¿Cómo coño? Vale He tenido una suerte De subir así Vale He subido lo tonto Aquí está ¿Y si llevaras encima Un super cómic mágico? ¿Y este te concediera el poder? ¡Oh! ¡Entonces el moho y el piojo De los libros serían tu debilidad! ¡Mola! ¡El moho, chaval! ¡El moho! Eso me ha molado Pero ese superpoder Ya existe Y se lo inventó Los Simpsons Los Simpsons inventaron No sé Esa historia, ¿eh? Además Fue el dependiente de Tepeos Que me acuerdo Buena trama fue esa Me encantó ese capítulo Vamos Aquí está Tío, ¿cómo es posible Que me encuentre estos Y uno no? Por ahora tenemos Un cómic mágico Y una misión Para salvar los cómics De Ciudad Crepúsculo ¡Coño! Necesitamos algo más ¿Qué tal? ¿Un villano? Sí Un villano Alguien que odie los cómics Como mi ex ¡Ah! No es un drama La verdad es que nunca He tenido novia En fin, da igual Tengo que pensar sobre esto Sigue impartiendo justicia Super cómic Esa es buena ¡Eje! Como mi ex ¡Eje! El Rubius en este juego Se sale Sigo diciendo que es él O sea Yo no me creo Que no sea él La voz es clavada Es clavadísima O para no ser A ver ¿Dónde está el cómic aquí? No me jodas Aquí he estado Y no lo he encontrado No me toque los huevos Vamos bien Vamos bien Mira Eso lo quiero Eso lo quiero Eso lo quiero Perfecto Perfecto ¡Cómic! ¿Dónde estás? ¡Cómic! Estará Vete a saber ¿En el aire? No ¡Oh! Aquí está La peor peli de la historia Pues lo aseguro yo Bueno Igual Super ADC Y todo Esa película La película Que me estoy montando Yo aquí No sería muy difícil Super ADC Últimamente Vale Quiero eso Es luso Hay monedas Bueno claro Lógicamente Tiene que haber No meneas Lo único malo Es que están muy lejos Ya Los cómics Uno al otro Tío ¿Cuál lejos está todo? Esta misión Va a ser interminable Vale ¿Qué hago aquí Amigo mío Del arma? No A ver Supuestamente está aquí Vale Está aquí ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¡Que vuelve a Coby! ¡Coby! Némesis perfecta Imagínate por un momento En lo que ocurriría Si su moosidad Se acercara alguna vez A tu cómic mágico ¿O harían la arena Para gatitos Y el bicarbonato de soda Devolverte la magia? Está muy loco ¡Me encanta! Venga ¡Oh! Otro muñecote De puta madre Ya le estoy cogiendo El chupo al juego Ya casi no me paro Estoy yendo rápido ¡Yuhuuu! A ver ¿Quién tiene mi cómic? ¡De bueno mi cómic! El grande seguro ¡De bueno mi cómic! ¡Collo! No lo tiene El grande ¿Dónde está? Aquí está mi cómic ¡No! ¡No! Si a tu cómic mágico Se ponemos Siempre puedes Conleccionar más cómics Para restablecer tu poder Así podremos sacar Toda una nueva serie De capítulos Que confiden en un combate final Podríamos sacar fácilmente Más de 100 números ¡Claro! ¡Como Marvel y DC! ¡Como no! ¡Déjame en paz! ¡Soy el superhéroe comiquero! ¡Dame ese! ¡Dame todo eso! ¡Papu! ¡Olé, chaval! Le he dado ahí Una buena hostia Vale Me quedan dos Por fin Terminamos casi ¡Oh, zapatillas! ¡Eh! Voy cogiendo muchas Ya no quedan tantas Mira Otro monigote de esos Que viene putísima madre Lo he cogido, ¿no? Sí ¡Una zapatilla! ¡Qué bien! Zapatilla maloliente Vale No tengo que pe... Ahí está el cómic No lo pierdo, ¿eh? Y quiero eso también ¡Salta! Bien, perfecto Lo tengo Lo tengo El argumento dará un giro completo Super cómic O sea, tú Tendrás un gran sentimiento de culpa Porque podría haber salvado a Moosa Cuando más le necesitaba A Moosa Pero estaba ocupado leyendo cómics Es el día que ella se ahogó Imita el arte a la vida ¿Dónde está? Cualquier conexión Es por la coincidencia Esto es una tragedia mayúscula Ella culpa a los cómics Y quizá tu culpa es en secreto al... No me culpo a mí No, no, no Claro que no Ni hablar ¿Cómo ibas a saber que todo ese tiempo Ella estaba sufriendo? Bueno, tú Siga lo tuyo Sí, cómo no Claro La mujer sufre Pero yo no tengo la culpa Por una vez No tenemos la culpa ¡Oh! Grandioso Grandioso el mundo de los cómics A ver, ¿dónde está el cómic? Estás en nuestro territorio Para coger el cómic de aquí Vale Estará por aquí Supongo Porque me... Me fija todo el rato por aquí O sea... Eh... No Espera, pero Eso viene bien destruirlo Así que ya A ver, ¿por aquí? No A ver No lo entiendo Me va a pasar como... Como en el otro lado Que hasta que encuentre Al que hay que matar ¡Mórete! Vale, a ver Fuera Ah, igual está aquí dentro Te digo yo Nada, a ver Crea mi cómic de una vez Va a ser el día del cómic Y devuelve mi cómic Claro Entre el día del cómic Y devuelve mi cómic Tiene suficiente Para comprar un turbo Pues me parece genial Ya ves tú El caso que hago los turbos ¡Yu-hu! ¿Qué pasa, bichos feos? ¡Olé! 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 Mierda No, me pica en la nariz ¡Mierda! ¡Qué hostia me ha pegado ese! A ver Rubi Quiero decir coleccionista Te mueven en la nariz Bueno ¿Quieres escuchar el final? Definitivamente no Muy bien Para derrotar a Mildium o Osa Super cómic Debes sacrificar lo que más quiere en este mundo ¿Y qué es? El cómic Mágico en perfecto estado Sí ¿Cómo lo has sabido? Supongo que tú eres super cómic Sí Y no voy a hacerlo Tengo cómics que salvar No pienso renunciar a mis poderes Por un amor mohoso ¡Oh, oh! Vaya Eres el perfecto antihéroe Esto es arte de verdad Se terminó el coleccionismo Tengo que escribir todo esto Te deseo buena suerte ahí fuera Super cómic Alguien en esta ciudad cree en ti ¡Ay, qué bueno! Máscara de superhéroe Cabeza Me pregunto ¿Cómo serán todos esos trajes? Máscara de superhéroe